Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Vamos a estar analizando las energías en general, es cómo se te ve, qué bienes, salud, dinero y estudios. Y para mañana, antes de esta hora, las voy a subir antes, las lecturas del amor y para pasado las lecturas, o sea, mañana las lecturas del amor de la semana y pasado las lecturas de los sigilos. Y después ya veremos si van a ser del karma, tu karma o el karma de quien te hizo daño. Yo creo que va a ser tu karma porque el karma de quien hizo daño ya las hicimos como cuatro veces o menos, no lo sé, pero que ya van algunas. Total, no lo sé, sobre la marcha. Vamos allá. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus, felicidades a toda la gente de Tauro que ya ha cumplido años, la gente que está por cumplir. Y espero que esta semana te sea maravillosa. Y vamos a ver, Tauro, esta semana, pues muy rápido he hablado esto. Vamos allá. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus, intensidad, la carta de Scorpio y el 5 de Bastos. Esta semana ya sea por el eclipse, por lo que sea, esta semana yo te noto con mucha energía, te noto con mucho cambio, te noto pues con cosas muy buenas, pero no sé por qué, ya me loca, me da la sensación de que aquí hay una persona que te va a pedir a ti que cambies, que te va a pedir a ti, vamos a decir, que como alguien aquí está sacando su lado un poquito oculto o tú, a lo mejor no lo sé aplicarlo a tu situación, pero yo veo que aquí hay una persona probablemente de elemento fuego o no, Aries Leo o Sagitario, repito, o no, porque esto es general, es como que está sacando su lado oscuro y ese lado oscuro no tiene por qué ser nada malo. Es como, por ejemplo, el lado oscuro o el lado oculto es que te tenía ganas y no te lo ha dicho nunca, es un tipo de confesión, es una oferta, lo que sea con el eclipse, es lo que pasa. Averigua en qué casa te ha caído, o sea, te cae Scorpio, justamente eso, la casa de Scorpio en tu carta natal y ahí es donde se está dando el cambio, ¿vale? Donde se está dando este gran cambio. Total, cosas ocultas, gente que hay a tu alrededor, vamos a decir, que está dejando ver su verdadera cara, pero con esta carta de la totalidad, a ver, yo te digo la verdad, no veo que lo que tenía oculto viene a ser algo maravilloso. Es como si, por ejemplo, descubres que hay una amistad tuya que te ha estado criticando, un hijo tuyo que tenía planes que no te había dicho nada, la pareja, a lo mejor, que tenía planes aparte que no había dicho nada. Yo voy a decirte que mucho cuidado con la impulsividad, ¿eh? Hay una mezcla de energías que no viene a ser muy bonita, lo que es la pasión con una flecha, una energía súper guau, con la energía de lo oculto. Y esto viene a ser como una persona, a lo mejor, que está muy triste, muy triste, muy triste, que tiene ahí el corazón súper cargado, todo súper cargado, que le das de alcohol, que está harta vino, pues esa persona, ¿qué hace? Se pone a hablar, bueno, hay mucha gente que hace eso, se pone a hablar, se pone a llorar, se pone a decir muchas cosas, pues esta mezcla. El eclipse aquí le ha sentado muy mal a alguien que hay a tu alrededor. Así que bueno, signo de Tauro, vamos a empezar con este tarot. Tauro, yo de verdad lo que veo desde aquí, como yo no estoy implicada en esta situación, lo que yo veo desde aquí, Tauro, tú a lo mejor llegaste a pedir por un cambio, cambio de vida, cambio de dirección, cambio de destino, lo que sea. Y esto es lo que está pasando. No puedes llegar a tu destino antes de hacer una purga, no puedes llegar a tu destino antes de hacer una limpieza y esta es la gran purga. En fin, la gran, tampoco, no sé, yo creo que, a ver, esto digo la gran porque esta persona a lo mejor te ha significado algo, te significa algo. Vamos allá. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pero para otros puede que esto te esté, como te he dicho, esto es lo que pediste, puede que sea en el ámbito laboral, que haya una persona que de repente, pues a lo mejor está un poquito mosca, está un poquito cabreada porque mira, porque, oye, porque a ti te está yendo bien. Te ha quedado la carta de la justicia en el corte que habla del signo de Libra, pero que claramente, no sé si a ti el signo de Escorpio te cae en la casa número 7, claramente esto viene a ser la relación con los demás. En fin. Uy, la reina de Oros, la reina de Bastos, el mago, el paje de Oros y la templanza. Ya te digo, el signo de Tauro de verdad, la semana es que pinta muy bien, pinta fantástico, pinta genial. Mira, te veo empezar esta semana con esta reina de Oros, con una estructura, a lo mejor ya empiezas esta semana con tus horarios ya más o menos organizados, con tus días, ya sabes que es lo que tienes que hacer y de cierto modo como que no estás aplicando mucho cambio, es como que empiezas como de normal, porque esta reina de Oros es verdad que tiene una estructura terrenal muy firme y es una persona como que empiezas esta semana sin llegar a pensar mucho en ti, sino lo que tienes que hacer hacia los demás, hacia tus hijos, hacia tu jefe, hacia tu madre, quien sea, ¿vale? Pero bueno, yo te veo como una persona que está considerando que esta semana o en general tiene mucho que dar, tiene mucho que dar a la gente que hay a su alrededor. Con esta reina de Bastos que podríamos estar hablando como aquí, de la energía de una persona de elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario o no, yo veo que aquí hay mucha pasión, yo veo que aquí hay unas energías diferentes. Yo te digo, en este tarot en especial que digamos, la energía de Bastos viene a ser la luz, la luz, que quieras o no, vamos a decir, quita la oscuridad, quita los apegos, porque es actitud, es la pasión, es el ámbito laboral, es ese movimiento y la energía de Oros depende de en qué ámbito caiga, caiga, es que viene a ser buena o no muy buena. Los Oros al lado de la energía de Bastos es, te digo que es esa energía terrenal, es el yo tengo desde la luz, por lo tanto no es apego, no es avaricia, no es codicia, es que tu energía está muy bien. ¿Por qué te digo esto? Porque si viene una situación, si tú hablas con alguien, no te tomes esto como algo así personal, no apechúes con esto, míralo desde un punto diferente porque te está llevando a lo que tú quieres esta semana, un cambio que puede ser muy chiquitín, una cosa que te pueden llegar a decir, oye, para el jueves, por ejemplo, quiero que estés aquí o allá, lo que sea, pero yo te veo iluminado, de verdad como te veo, o al menos tus objetivos, tus anhelos se están iluminando, por lo tanto haz caso a lo que está a tu alrededor y ya está. En este caso, en este grupo, te digo implícate porque esto va a salir muy bien. La energía del mago, aquí estamos hablando claramente de una situación, de una oportunidad que no puedes dejar escapar como si es muy chiquitina, porque con este page de oros puede ser chiquitina, como si una amiga tuya, por ejemplo, o tu hermana te está diciendo, oye, necesito ayuda, por ejemplo, con mi churrería. Pues ayuda, no sé, a lo mejor vas a esa churrería y conoces a alguien que te va a ofrecer algo mucho mejor o sencillamente conoces a una persona con la que terminas en una relación muy bonita, no lo sé, pero esto es una oportunidad que no puedes dejar escapar. La carta del mago, aquí tenemos las energías de una persona que realmente reconoce totalmente qué es lo que hay en su mano. El miércoles yo lo veo aquí como ese día espectacular, porque el mago es el que escribe su historia, es el que va a tomar una decisión, es el que hace que una situación llegue a ser o así o así, punto. Yo lo que veo en tu camino hay mucha luz, signo de Tauro, de verdad, veo que hay mucha luz y esta luz, mucha gente se piensa que es una luz desde allá arriba que va a iluminar tu camino cuando casi nunca es así. Es mediante una persona, por muy desagradable que se te vea la actitud de esa persona, lo que sea, piensa que es para llevarte a lo que tú quieres. Vamos allá, el paje de oros. El paje de oros es una persona, tú como tú aquí estás que sujetas esa moneda, aquí también esta persona sujeta la moneda, pero aquí ya piensa, ya piensa, tengo unas bajo la manga, ya piensa como en qué voy a emplear mis energías. El jueves como que te veo un poquito que te lo piensas un poquito todo, es una energía un poquito lentita, pero es como que ha habido un cambio, un cambio aquí que te cambia hasta a ti, te cambia hasta la hora de hacer las cosas, de cómo hacerlo, de cómo hablar, si salir, si no salir, con quién. Es como un cambio total, un cambio total, pero que luego viene la energía de la templanza, la energía de la dualidad. Esto, como tú hacías las cosas hasta hoy, o sea, hoy, como tú has iniciado tu semana y para el jueves, vamos a decir, a partir del miércoles, jueves, es como esta energía de lo que es la templanza es dualidad, es la paciencia, es hacer las cosas con cierta diplomacia que digamos, bueno, un poquito tampoco vamos a decir aquí aguantar chorradas, no. Es como que yo te vuelvo a decir, tu camino está abierto, tu camino está iluminado y luego un as de bastos, un as de bastos, esto es una energía fantástica, maravillosa, de verdad. Signo de Tauro, esto es lo que tú ibas buscando esto. A ver, la energía de Sagitario y la energía de bastos, llámalo como un regalo del cielo, llámalo como un milagro, llámalo como una sorpresa de tus guías, de tus ángeles, llámalo como tú quieras. Vale, lo único que te piden aquí es que sí, de verdad, que estés con lo que es la paciencia esta y que pienses bien las cosas en qué vas a emplear tus energías, porque lo que se te viene es algo bueno, ¿vale? Es algo bueno, pero no significa que vayas a correr como loco. Te están diciendo que te organizes bien, que te lo pienses. Esto como si es un viaje, como si una amiga te está, que te está invitando aquí a un viaje, no lo sé, pero esto tiene que ver contigo. Y como yo ya he dicho mil veces, alrededor de tu cumpleaños, los siguientes 90 días para un signo de Tauro, es como vienen a ser ese filtro que, digamos, que te está diciendo en qué vas a complicarte la vida y en qué no. Porque tú estás dejando de ser esta energía de apegos, esta energía de lo oculto que, digamos, para ir hacia lo que realmente te gusta. Un deseo oculto tuyo se te hace realidad. Ese deseo oculto sencillamente que lo deseabas con mucha pasión, como Scorpio, la energía de Scorpio, pues se te hace. Pero ¿qué pasa aquí más con este eclipse? Es que tú te creías a lo mejor que esto iba a ser muy difícil o que iba a ser, o qué complicado. Pues te están diciendo que no tan complicado no es, porque está aquí justamente la carta de Scorpio y la carta del mago. Si es que lo vas a tener, si es que lo vas a tener. Ahora sí, yo no te voy a mentir. No veo a nadie a tu alrededor que te esté ayudando. Una mujer, me están hablando de una mujer, que podría ser un hombre también, pero esta persona que tiene una energía de líder, que te está observando, te está diciendo, amiga, pero ¿por qué te complicas la vida tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? El martes, vamos a decirlo así, vas a tener o antes, porque esto es general. Una persona que te va a aconsejar o va a decirte algo, o va a hacer algo, signo de Tauro, que te va a despertar la conciencia y va a llamar tu atención hacia el camino correcto. Pero con este 5 de bastos, no viene a ser, vamos a decir las cosas como son, no viene a ser una reacción muy bonita, porque a lo mejor tú te vas a tomar esto muy a pecho. Es lo que te he dicho antes, no te tomes las cosas muy a pecho, porque la carta de Scorpio muchas veces es un cambio de humor haciendo picos. Sí, es verdad, puedes llegar a sentir como que lo que está pasando a tu alrededor está yendo de manera muy rara, pero no dejes escapar esta oportunidad, no dejes escapar esta oportunidad. Signo de Tauro, si hablamos, es que por eso yo estoy haciendo estas lecturas así, porque como que le damos un poquito de tiempo a la actitud, a lo que está pasando, a lo que fluye hacia ti, a cómo actúa uno hacia eso. Pero bueno, si hablamos aquí de la salud, a ver, yo por lo que veo aquí, los aparatos, el aparato reproductor, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado para estas cosas, el médico y el aparato digestivo, ¿vale? El aparato digestivo, ya sea porque piensas mucho, ya sea por lo que sea, espero que todo el mundo esté muy bien. Si hablamos, pero es que te veo visitar al médico, visitar al médico, ya sea por el, alguien que te aconseja, o sencillamente, pues yo que sé, alguna dieta o lo que sea. Y al gimnasio también algunos estáis visitando. Si hablamos aquí del dinero, yo te veo muy bien, te veo muy bien, pero que el martes puede darse algún acontecimiento o algo para que gastes, pero yo te veo gastar en tu imagen o en algún objetivo tuyo, como si es un curso, por ejemplo, ¿vale? Pero que esto es bastante bueno. Los estudios, los estudios, yo te veo hincando los codos, yo te veo muy bien, signo de Tauro para algunos de vosotros, a lo mejor a partir del miércoles yo te veo muy animado, yo te veo haciendo muchas cosas, pero es lo que te digo, como que estás buscando, como equilibrar, como buscar la balanza esta que digamos en tu día a día, con tus acciones, con tus obligaciones, con tu vida cotidiana, pero que te veo muy bien esta semana, de verdad. Espero de todo corazón que sepas ver esta oportunidad, que sepas ver lo que se te viene, porque muy fácil hablar, pero que el que está en el ojo del huracán eres tú. Así que Tauro, espero que se te cumpla absolutamente todo, que acabes recibiendo lo que quieres y más. Déjame saber ahí abajo. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.